Hola, hola, hoy en el Profe de Historia, compras del ayer, década de 1970, es un video muy interesante que nos traen en retrospectiva cómo eran las compras y sobre todo los precios del ayer para compararlos con los de hoy. Por ejemplo, vamos a empezar con los abarrotes, observemos algunos detalles de los abarrotes existentes en algunos supermercados, por ejemplo, el supermercado Montúfar, ahí en Tical, en Granay y en Zona 9. Aquí lo que tenemos son ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, los cubitos de pollo magui, 89 centavos, la harina de panqueques, gold medal, 1.29, papel sanitario, 65 centavos, la mayonesa, 99 centavos, el jamón de primera, 99 centavos, las pechugas de pollo, la libra, a 89 centavos, te daban 5 whisky les por 19 centavos, 3 manojos de acelga por 15 centavos, era una locura esos precios, claro, hay que comparar también los ingresos que se tenían por aquel tiempo, pero es interesante comprender qué estaba pasando por aquel tiempo. Por ejemplo, en el supermercado País teníamos, sí, parecidas las cantidades y los precios, por ejemplo, el maíz Ducal, marcas que ya existían, 68 centavos, las galletas extra, taposuelos, 68 centavos, fibra la malagueña, 95 centavos, la bebida imperial que era muy famosa de aquel tiempo, 1.69, el colgate familiar, 99 centavos, eran precios de locura para ese momento. Las mejores carnes y las mejores verduras, por ejemplo, imaginémonos la carne de cocer 29 centavos, la viuda 99 centavos, la molida 49, la molida especial 89 centavos, una sandía te podías llevar por 69 centavos, la uva costaba 98 centavos, la papa 3 libras por 26 centavos, lo que pasaba también en otros productos, ¿no? El papel higiénico cruz blanca 7 centavos, tenemos los planters que eran muy famosos en aquel tiempo, las boquitas 1.29, las quernos, pasta de tomate 25 centavos, tenemos también ciertos productos como un famoso mexana, polvos medicados mexana 1.19, el papel higiénico y el clínex, por ejemplo, 54 centavos, la sidra costaba 95 centavos, y tenemos también un supermercado muy interesante de aquellos tiempos, en los años 70, la Casa Barrios, muy interesante, ya no existe, pero estuvo vigente durante mucho tiempo, ahí teníamos el vino seco o dulce a 55 centavos, el famoso café instantáneo en casa a 2.19, tenemos también el supermercado residencial con vinos importados a 4.95, por ejemplo, el baigón costaba 2.79, las toallas sanitarias 89 centavos, el vinagre 30 centavos, es decir, teníamos precios impresionantes, las magdalenas podían costar 1.55, el aceite mazola 6.95, el jabón para baño 66 centavos, una cajita de cómplices de 4 onzas costaba 33 centavos, 1.2345, una caja de cómplices costaba 33 centavos, etcétera, o sea, teníamos precios muy interesantes, existía la sedillana, otro supermercado muy, pero muy interesante, los cómplices más grandes, la caja más grande costaba 89 centavos, ahí teníamos el ron abuelo a un poquito más de 2 quetzales, teníamos ofertas ahí mismo como el cereal de Néstor, que eran famosos en aquel tiempo, 84 centavos, la salsa de tomate Kers, la ketchup, 52 centavos, el jamón popular un poquito arriba de un quetzal, la cerveza Tacaná, interesantísima, esta cerveza 29 centavos, era la única competencia de aquel tiempo, la cerveza Gallos, 29 centavos costaba la unidad de Tacaná, existía un supermercado llamado La Torre, también podemos observar el jamón popular a 99 centavos, ya hemos visto esos precios, el whisky a 8.36, mientras que el ron 2.75, el cornflex, la caja grande a un quetzal, tenemos la super samaritana, en aquel tiempo era muy importante esta cadena de tiendas, con productos como la famosa crema de afeitar, Old Spice a 1.89, los clínex a 38 centavos, la aftershave 1.69, etcétera, tenemos muchas ofertas, ahí veamos la samaritana, tenía también una sede en la calzada San Juan, imaginémonos el precio de una selga 2 centavos, el inún criollo 6 centavos la docena, eran precios realmente interesantísimos, las pastas lima 26 centavos, había frijoles instantáneos, Kellogg's a 44 centavos, el Chao Ming, 46 centavos, la libra de encaparina 19 centavos, y en el ramo de licores, para tener una idea también, el ron guatemalteco Botran 2.39, y otras bebidas importadas como estos whisky a 13.50, para tener una comparación de precios, igual acá, vinos importados, bebidas muy diferentes como las que apreciamos acá, como Tía María, de 15.68, el Schwarzscher de Alemania, 20.59, esos eran bastante caros para aquel tiempo, el Coñac 110, imagínense esos precios si eran exorbitantes. En el plano de los electrodomésticos, para comparar los famosos equipos de sonido de aquel tiempo, ¿verdad? 299 con sus tocadiscos y su grabadora y su radio, eran multifuncionales FPK, una compañía que ya existía por aquel tiempo, también tenemos precios como, para ir comparando, ¿no? 34 quetzales, un tostador, una licuadora, más de 60 quetzales, extractor de cítricos, 32 quetzales, etcétera, etcétera. Y tenemos también precios como van a ser de una empresa famosa, que todavía existe como RadioShack, una radio grabadora, te podía costar 106 quetzales. Entonces, la empresa Continental era muy, muy interesante, tenía, por ejemplo, equipos de sonido de 375, llamadas radiolas estas, los equipos de sonido eran un poquito más caros, y estaba esa transición de la radiola hacia el equipo de sonido. Los televisores relativamente eran caros, los de blanco y negro 148, los de a colores, por ejemplo, 618, eran bastante caros, en Sears ahí, las ropas y el calzado, para tener una idea, te podías llevar una corbata por 3 quetzales, una bata por 12 quetzales, una cortina por 6 quetzales, una cubre cama por 16, un pijama por 2.28, calzoncillos a 79 centavos, calcetines a 29 centavos. Aquí tenemos precios, por ejemplo, para comparar con jeans, era un jeans, tenemos a precios de 5.99, todos los estilos de jeans, gabardina, lonas de colores, etcétera, etcétera, y de marcas Búfalo, Levi, 6 quetzales costaban aquel tiempo. Los zapatos muy interesantes, eran muy famosos, y todavía por ahí andan los hushpuppies, 18 quetzales, el par, los bracos, muy famosos también en los años 70, zapatos populares a 10 quetzales, los salvajes eran de incatecu, costaban 12 quetzales, estaba de moda en aquel tiempo, ese calzado muy interesante. Los juguetes, para tener un punto de comparación, por ejemplo, las espadas de Star Wars, con luz fosforescente a 79 centavos, un tren que podía costar 5.48, un arbolito navideño 8 quetzales, un triciclo 10 quetzales, etcétera, etcétera. Aquí tenemos juguetes como las muñecas, 18 quetzales, teníamos helicópteros a 2 quetzales, tren de baterías 12.49, cápsula con el famoso e increíble hombre nuclear a 13 quetzales. Lo interesante también, en los restaurantes, la bandeja lamentablemente desaparecida recientemente, y para tener una idea, como por ejemplo ahí en Martanis, este restaurante, ahí en el centro comercial de la zona 4, a un quetzal completo el almuerzo, para tener un punto de comparación, y ahí tenía NICE sus menús, era un poquito más sofisticado, pero costaba 3.49 el menú de NICE de aquellos tiempos. Pepe Tacos, una empresa muy interesante en la calle Montúfar, a 50 centavos la porción de dos tacos deliciosos de salsa y con queso de esa tapa. Para tener una comparación también, las bicicletas, muy cercano a los 100 quetzales, las ofertas navideñas, eran aproximadamente estas famosas bicicletas hawaianas, las más sofisticadas, 119, y te daban encima de todo juego de luces, inflador, herramientas, placa, y un año de garantía. Fabuloso. Interesante también la música. Era muy común regalar música a fin de año, y por ejemplo estos LPs, los discos de larga duración, costaban 3.75. Las cámaras fotográficas, para tener una idea, un tamaño compacto, 30 quetzales, marca Kodak, e inmueblería, para tener una idea, camas a 64 quetzales, juego de comedor, 84 quetzales, salas a 98 quetzales, máquinas de escribir, 109 quetzales, esta empresa era muy famosa, Loop, con ese anuncio al bajo precio, y al mejor, a la más alta calidad. Gigante ofertas, las salas 84 quetzales, las camas a 38 quetzales, el juego de comedor 84 quetzales, los vehículos, por ejemplo, el famoso Datsun 120, había en camionetas, 4.800, el automóvil de dos puertas, 5.600, el automóvil de cuatro puertas, 5.800, y un poquito más sofisticado, 6.600 quetzales, y claro que sí, vamos a cerrar, con el famoso, vehículo guatemalteco, el Chato 1.300, a tan solo, 2.750, muchas gracias.